Gracias. 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 en las universidades de América Latina y el Caribe, y el proyecto de organización de Cartagena, de Cartagena, de Cartagena, de Cartagena, de Cartagena, de Cartagena, sobre la Tierra, de Venezuela. Estos son dos proyectos surgieron en general, en general, la visita de los colegas colombianos a la República Dominicana. Pues, sin más, yo creo que la palabra es muy limitada, entonces, solamente mencionar, que van a durar 20 minutos, y a partir de los paneles, de las experiencias, que van a durar 20 minutos, y a las instituciones que tengan, de cambiar ideas, conocimientos. Creo que es un tema, es uno de los fuertes, que van a durar 20 minutos, que van a durar 20 minutos, y los constantes duros de la población, de la población y el tema de la población, de la población, de la población y el tema de la población. Colombia, por otro lado, con una situación que ha llevado de más de dos millones de millones de dólares, un problema de seguridad en este país. Así que... Y a los que nos acompañan aquí. Y a los que nos están siguiendo a... ...a los que nos acompañan aquí. Ya... ...a seguir en... ...tener tres... ...pacio para... ...as inquietudes de esquí... ...las... ...la primera ponencia... ...la primera... ...estudiantes de universidad... ...en estudios caribeños de nuestra universidad... ...especialista en... ...para... ...móyeños... ...sociales y políticas... ...universidades... ...o... ...especialista en... ...especialista en... ...especialista en... ...especialista en... ...especialista en... de programas vamos a escuchar entonces la ponencia titulada bueno buenas tardes a todas a Dominique a su calor y también el sentido para hacer y 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 tal y y y tal vez de manera más directa entonces pasamos a la siguiente de hecho yo creo que una de las carácter yo las portadas de los estudios porque para mí tiene un cuento que cuando te hacen estudios de poblaciones particulares y 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 en visibilizar el trabajo de la población venezolana en el país que te integran pero también cuáles son los claves de aporte que al sector laboral y me parece que hablar en una cultura distinta en comparación y eso lo voy a hablar y bueno la presencia venezolana en Colombia es el primer país del territorio en el presidente venezolano y en este movimiento migratorio en 2012 y en adelante si vemos en este cuadro inicial estamos viendo en términos de cantidad 2.002 3.000 aproximadamente de 1.500 para el 1.017 un aumento de casi el 4.000 5.000 y ahora para el 2023 más de 105 personas de el estado pero sobre todo porque ha habido un cambio significativo en república concentrándose específicamente en el todo el mundo que toda esta parte de la provincia la alta gracia y tal vez la tenga que producir en la alta gracia porque lo que no se preocupa la parte de la alta gracia y Santiago en todo en Santiago principalmente instancias zonas de industrialización y la alta de además en estos puntos importantes inversiones de capital vendida después aunque el patrón varía pero mayormente mujeres 48% hombres una población básicamente joven una brecha laboral importante entre los años por ende también la gente hagan su comporta y como si estos migrantes en el estado laboral dominicano y el centro 3.5% a nivel de educación superior de una migración practicada en sectores en los que posicen los grupos migrativos dominicanos italianos vecinos y aquí yo quisiera como vincular y es para esta población pero cualquier otra porque hay una diferencia importante como significa los estudiantes en república en comparación con otros especiales de los migrantes especialmente los hay ya por 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 ejemplo es raro ver un titular el nivel académico pero pero no es o vemos como el análisis por ejemplo de los cuadros medianos que yo utilicé para 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 estar colocado y directamente a elementos positivos hay 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 si tomamos una referencia yo pienso entre 2000 y 2020 algunos elementos para esta presentación pero el debate migratorio en cuatro elementos primero el tema de la cantidad de los servicios públicos y los elementos socioculturales lo que tiene que ver con el estatus es un poco más al colectivo hay un elemento que me parece importante que es que el estatus migratorio se vincula a los estatus de este grupo migratorio específico es decir eh son ilegales yo participo también otra palabra para mí es y porque no tienen documentos son malastros son delincuentes trafican drogas y tal vez se le ubica mucho en que no tienen documentos o al hacer algo que no están con la ley porque no tienen documentos y esto también los salarios que deben son bajos o suelen ser bajos en función del salario de los locos de las personas locales que tienen el sello que me desiempito la hora que un salario seria porque tienen como nivel de y lo pueden intimar o intimidar por temas legales y después el tema de la cantidad hay como una situación de colmarla llegan al país entre 2000 y los medios centenares masiva invaden los medios de comunicación invaden las ligas y eso también trae interés maritario en función de que esto puede ser una mena un trabajo pero también para los saludos judíos pero también en el estado de servicios el tema de servicios más bien es relacionada al colectivo pero con colectivo y grandes colmar para los jenezolanos se ven convictos por el tema y después al inicio una portada de uno destacan como el nivel de integración que se es que se infecta con el tema de idioma que son reconocidos consideran que hacen buenos aportes y finales que los aportes que tienen aquí hay tal vez uno o dos restaurantes de comunidad y por cierto cada calle de la y los pequeños son parte de la y eso que hay un permiso histórico mi grande de 1970 1980 por todo el mundo pareciera que hay deuda de hecho así mismo lo dijo el presidente de la república que lo dijo aquí un poco para que veamos cuando venezolanos hacen venta de calles jugos cualquier cacería pero como lo borran los medios de comunicación distintos imaginario que se crea este promueve con los medios también de la también la también también con un declarado y y eso y las buenas modales sin embargo cuando este mismo tipo de trabajo los venezolanos venden no hay niñas no hay niñas no hay niñas los tíos los tíos a que este reconocimiento se hace a un negativo de uno de los tíos y esto ha posibilitado el cliente el grupo venezolanos ha tenido una legitimidad sanada y también que se articula de tal manera tiene activismo demanda de garantía de derechos pública en la calle y cuando otros grupos lo han tenido lo han colocado o abogado los medios de comunicación como eh como amenaza al país yo reclamo el derecho no tiene ningún derecho pero los venezolanos han logrado hacer magia en la participación primero en la dimensión en términos dominicanos y también con esta idea de esta migración transnacional si tenemos ese marco una la participación en el plan de regularización de de por ejemplo de esta día pero también esta participación política en la de de la de la participación nacional de este marco teórico y esto ha sido una buena también estrategia por parte de la comunidad de operativos médicos invitando a la asociación articulando con la Dominicana pero después también y manteniendo ese vínculo con el país y origen la celebración de las patrias involucrando también en el interno dominicano sobre todo con el tema de la fe que es un tema muy común y después en el tema social estas jornadas médicas que por eso eh donación de alimentos artículos como primera necesidad pero también en esas recolecciones y esos firmados a la solidaridad para enviar a Venezuela que son elementos que todavía persisten y eso podemos pasar a la siguiente y yo decía hay un hay todo este tema y todo este contexto que yo diría que es como favorable a la migración venezolana y república dominicana ha permitido pasar de la organización al acto público por lo general las organizaciones de migrantes se quedan en actividades de asistencia generando generando algunos encuentros elementos socioculturales apoyando por ejemplo en ferias gastronómicas pero es raro ver grupos migrantes en calle y los venezolanos y las venezolanas han hecho manifestaciones en calle por demanda no solamente a Venezuela que se resuelvan conflictos sino también por demanda al gobierno dominicano de que se resuelvan temas de comunicación y demás si ya pasamos a la próxima Gina porque aquí y destaco así rápidamente si si pensando por ejemplo en la teoría de los aportes que hacen las organizaciones que hace el accionar político de las organizaciones que dan solamente por tomar seis de las características las asociaciones venezolanas en este país y su participación política son un bien intrínseco porque vincula los lazos entre comunidades locales y nacionales pero además a favor de su comunidad ha facilitado cursos formación para la integración hacia dominicana para entender las costumbres para afectar las actitudes para garantizar los comportamientos pero además para que sea una réplica de su colectivo una representación de su colectivo y ha fortalecido las capacidades de incidencia política y ojo con ayuda de organizaciones dominicanas también que con otros colectivos me cuenta que también se ha hecho pero no el impulso como ha tenido con con el activismo de venezolanos y venezolanas hay una resistencia hay una revisión del poder la estrategia de incidencia que se hizo para que hoy día haya un plan de regularización específico para venezolanos es digna de destacar los venezolanos comenzaron a manifestarse públicamente en el gobierno de Daniel Medina en el estado dominicano la creación de la regularización migratoria primero se enviaron públicamente comenzó en el 2017 a poner visados como antes no lo tenía y después se logró que quienes estaban en el territorio sin el visado tuvieran una una extensión de su visado y eso fue gracias a marchas a demandas públicas a reuniones a cabildeo pero además y aquí como incluyo las otras dos han participado directamente en la gobernanza del tema migratorio y del tema migratorio de ellos de manera particular porque se han manifestado en las calles pero han tenido reuniones que son parte hicieron una propuesta del plan de regularización para venezolanos y venezolanas en el país pero además ellos ayudan a la implementación son parte de la implementación de ese plan de regularización son representantes de la ventanilla única las asociaciones orientan sobre los procedimientos hay un trabajo muy de cerca tripartito entre OIME el estado dominicano por parte de la dirección general de migraciones y por las asociaciones de venezolanos venezolanas en el país o sea que es una migración que se ha posicionado en el contexto dominicano pero además que se siente integrada y ya con esto termino un periodito un periodito y nos vamos a la próxima y además que se siente integrada en varias de las dimensiones hoy hizo un estudio sobre la percepción de integración que tenían venezolanos y venezolanas en territorio dominicano y en en sentido promedio si vamos del cero es como menos integrado del uno más integrado el lingüístico claro en mi idioma claro pero psicológico afectivo eso que implicaba lo que implica en la dimensión que se sienten parte del proceso que le hacen sentir parte del proceso social en todo el tema de la de la acción de la interacción con otros y con otras pero también como en lo político se sienten parte y en lo económico o sea no hay no hay aún cuando son bajas tal vez menos del 50% o menos de un 5 no del 50% de un 5 del promedio tanto en lo político como en lo nacional pero hay un reconocimiento del trabajador del migrante venezolano en el contexto dominicano yo diría que ciertamente es una migración que tiene necesidades importantes de vulnerabilidades importantes especialmente las mujeres porque también hay estigmas importantes respecto a las mujeres pero en comparación con los otros otros migratorios tiene una ventaja relativa entre las integraciones de participación en el país lo dejaría por ahí gracias y muchas gracias Gloria pues al final de las demás presentaciones de este primer panel vamos a tener un momento para comentarios preguntas inquietudes vamos a dar paso a la segunda presentación titulada migración venezolana colombia trayectorias históricas invertidas en coyuntura de crisis un trabajo de raúl román romero y vanessa niño de villeros raúl román de la universidad nacional de colombia sede caribe es profesor asociado de dicha universidad desde el 2009 y director de la sede caribe de la universidad 2014 2016 profesor invitado de las universidades de costa rica en 2017 universidad pablo de olavide 2021 2022 de nuestra pontificia universidad católica madre maestra del programa de doctorado de historia del caribe es doctor en historia por la universidad pablo de olavide de sevilla en 2013 magister en estudios del caribe por la universidad nacional de colombia 2007 e historiador de la universidad de cartagena 1998 desde el año 2014 es presidente de la asociación colombiana de estudios del caribe acolec y desde el 2010 es líder del grupo de investigación nación región relaciones internacionales en el caribe y américa latina ha organizado y creado varios eventos académicos de carácter nacional e internacional también ha participado como conferencista y ponente en más de 100 eventos académicos internacionales e internacionales ha publicado varios libros capítulos de libro artículos y revistas indexadas a nivel nacional e internacional y artículos en prensa su trabajo fue escrito junto con Vanessa niño de villeros de la universidad de cartagena es filósofa y especialista en ética filosofía política de la universidad de cartagena magíster en historia de la universidad pedagógica y tecnológica de colombia y doctora en ciencia política de la universidad del sur escuchemos la presentación va a compartir raúl román romero migración venezolana colombia trayectorias históricas invertidas en coyuntura de crisis muchas gracias wilson en primer lugar puedo agradecer a los colegas y amigos de esta universidad de la universidad de cartagena por organizar y hacer confluir este espacio académico para discutir temas de gran trascendencia que tienen que ver con la migración igualmente tengo el complacido de compartir este espacio con gloria con diversas conversaciones igual compartir el espacio con algunas conocidas que hemos conocido en este caso que están aquí presentes así que hemos tenido la posibilidad de discutir en algunos momentos con el doctorado de esta universidad bueno este tema de la migración venezolana a colombia y las criaturas históricas digamos invertidas o las coyunturas de crisis invertidas que han tenido estos países hace parte de un proyecto digamos que tiene suficiente en la universidad de cartagena que ha coordinado el profesor Francisco Massa y tiene que ver con revisar de diferente manera tanto de las percepciones como de las propias dinámicas históricas, sociales y políticas los digamos los efectos que tiene la migración venezolana en Colombia y cómo de alguna manera repercute en las transformaciones de la vida la migración sabemos un fenómeno mundial y ese fenómeno mundial de alguna manera se ha ido convirtiendo en un tema central para la humanidad mismo en 1990 habían 128 millones de inmigrantes en el mundo a 2020 hay 281 millones se duplicó un poco más esta cifra mundiales y algunos de los generales la India produce la mayor cantidad o genera la mayor cantidad de migrantes son 17.5 millones le sigue en México con 11.8 millones y la China con 10.7 millones son los países que mayor migración generan y el principal receptor de estos migrantes es Estados Unidos que sigue últimamente los países árabes y como consecuencia de esta migración los países que mayormente reciben remesas son la India que recibe 78 millones de dólares al año sigue la China con 67.4 millones de dólares y luego México con 35.7 millones de remesas a la India la siguiente por favor eso da un indicativo importante de la dinámica que produce las actuaciones de capitalismo internacional todos estos procesos de movimiento de población igualmente el país que mayor cantidad de remesas produce donde sale el dinero a estos otros países sigue siendo Estados Unidos donde sigue Emiratos Árabes últimamente por la cantidad de trabajadores que está concentrando y eso ya genera unas dinámicas y una localización de los sitios muy importantes de migración y de flujos de capitales en sentidos inversos que funcionan en el mundo vía migración en el caso en América Latina digamos los efectos de esta migración han tenido una consecuencia importante en los últimos siete cinco años en Centroamérica Centroamérica entre el 2017 al 2018 tuvo una crisis migratoria importante todos e intentaban llegar a México o Estados Unidos o sostener México como punto importante para llegar a Estados Unidos esa migración 33.5 millones de migrantes de Centroamericanos que salieron en el Salvador puso la mayor cantidad puso 1.400.000 migrantes es el 39% de la migración general de Centroamérica de Guatemala con 959 el 27% Honduras con 655 eso equivale al 18% Nicaragua con 263 migrantes el 7.5% le siguen de lejos Panamá con un 3% Costa Rica con un 2.4% Bélice con un 1.4% equivalente en este caso a 49.000 migrantes y otros al 0.3% si bien esta crisis fue tremendamente importante y estremecedora por todo lo que significó durante estos años en el caso centroamericano también en paralelo se daba otra crisis importante migratoria que se daba en un país sudamericano en este caso sudamericano caribeño que es Venezuela que salieron aproximadamente en que en el 2015 aunque Venezuela tenía aproximadamente 30 millones de habitantes salieron a fecha de 2023 7 millones 800 más o menos no es la cifra digamos la frisa formal conocida pero se estima que esta cifra puede aumentar debido a los migrantes no registrados en ninguno de los países en que ha sido recibidos y eso si comparamos la cifra de habitantes de 2015 equivale al 39% del total de la población venezolana que se encuentra en proceso migratorio cerca hoy se estima que la población bajó de los 30 millones que había mencionado a 28.2 millones de habitantes una inconcordancia hay cosas que no están analizadas en estas cifras globales y oficiales que presenta en este caso el gobierno venezolano así que esta realidad en los últimos años llegó a un cambio trascendental en la condición de venezuela pues venezuela pasó de ser un país receptor de migrantes el principal país receptor de migrantes en sudamérica y el caribe a ser un país expulsor de nacionales incluso no nacionales que habitaban en el territorio venezolano y que habían llegado precisamente como consecuencia de esos procesos migratorios así que el caso venezolano pasó de ser digamos el país más exitoso financieramente de sudamérica y del caribe a convertirse en uno de los países de mayor pobreza de condiciones económicas mucho más y la situación de expulsión digamos de esta conversión de venezuela con un país de sector a un país expulsor viene asociada a una de mucho más de 70 años y que tiene su punto de inflexión importante en los años 60 cuando se logra la estabilización de venezuela romulo betancurpo la segunda vez llega al poder esta vez de alguna manera un consenso con los militares con la iglesia y todas las élites de este país logran romper con todo este peligro que venía anterior de inestabilidad política y por supuesto de un encuentro militar casi dictatorial en el poder y generar un proyecto de democracia y estabilidad política que llevó a un crecimiento económico importante y de digamos de estabilidad a eso se sumó un factor fundamental que tiene que ver con el mercado con las fluctuaciones del mercado internacional fue primero el desarrollo el desarrollo de una una infraestructura para la carburos y de alguna manera la modernización bueno el crecimiento de la economía que es la moneda y esto en gran medida porque los precios del mercado internacional y la demanda de crudo aumento y venezuela se convirtió en uno de los principales países aportecedores de crudo y sus derivados en el mercado internacional y esto llevó a un crecimiento y una estabilización económica fundamental que de manera paralela con la estabilización democrática logró una condición de bienestar social para venezolanos y eso incentivó de alguna manera la llegada de migrantes que veían una oportunidad importante para satisfacer sus necesidades económicas y de esta manera en los años 60 60 y buena parte de los 80 venezuela se convierte en un país con una capacidad financiera importante y de alguna manera un sector importante y destacado en el contexto de América Latina de migrantes esto pasa porque en contravía de lo que pasa en Venezuela en los países del sur se están dando las dictaduras y mucha migración de países argentinos hacia Venezuela incluyendo España Alemania que migran a Venezuela durante estos años buscando mayores condiciones económicas para satisfacer sus necesidades económicas entonces esto convierte a Venezuela durante estos años en el contexto latinoamericano en un caso particular de éxito financiero en contravía Colombia es el momento en que se están ganando la política del Frente Nacional ¿verdad? en que se están organizando las guerrillas y empiezan los procesos de violencia que venían como boletazos del asesinato de Jorge Miguel Sergaitán y toda la inestabilidad política que atraviesa el país que atraviesa el país de Colombia y que hizo que muchos habitantes sobre todo de las zonas rurales y una parte de las ciudades importantes que no tenían adecuadas condiciones para sobrevivir vieron en Venezuela la posibilidad de establecer unos ingresos importantes para el sostenimiento de sus familias así que eso hizo que en muchos casos se generara una migración desde los años 50 que se construyó en los años 70 de colombianos hacia Venezuela ahí ven vemos el cuadro 71 ya hay un creciente y la se ve ahí del potencial receptor de migrantes de Venezuela durante estos años la siguiente por favor entonces ese caso de éxito de Venezuela que valorizó de alguna manera su moneda y que tuvo o empezó a tener una inestabilidad política y económica a finales de los años de los 80 y principios de los 90 con las crisis y las oxidaciones que empieza a tomar el precio del petróleo y el aumento de una demanda de bienestar social y seguridad social que había implementado los gobiernos venezolanos empiezan a crear un clima ya que está totalmente cambiando y que se va transformando y va creando un proceso de construcción que son muy fuertes en el caso venezolano que cada vez se sienten menos amparados en Colombia prerrogativas las facilidades que tenían y que les daba el gobierno como indemnizaciones a diferentes sectores del consumo de los venezolanos y empieza a cambiar con esta situación se empieza a fragilizar la economía y empieza esa tendencia de la economía venezolana que lleva a varios intentos golpistas varias revueltas en venezolano primero de Chávez que finalmente en la que se va a presentar en los años 90 catapulto digamos un proyecto nuevo que promete variaciones importantes que lleva al gobierno de Chávez en la intención de un proyecto que transforma el país un modelo federal un modelo centralista que estaba más o menos encasillado en la famosa revolución socialista del siglo XXI pues a partir de allí y en medio de una crisis que venía el caso de Venezuela una crisis que viene con hace mucho tiempo el gobierno de Chávez carga la siguiente logra la siguiente logra una estabilidad económica importante porque primero Venezuela se convierte en un país monoproductor independiente del comercio internacional de petróleo cuando esos precios caen a finales de los 90 80 90 pues hay un declive una descomposición digamos de condiciones de bienestar social que se recuperan durante el gobierno de Chávez gracias a las negociaciones que logran nosotros productores de petróleo del mundo logran subir el valor del petróleo hay coincidencialmente una demanda del crudo y eso hace que la venta de petróleo y el ingreso de recursos de Venezuela vía petróleo favorezcan la estabilidad económica entre el 2004 y más o menos el 2008 hay un pico importante de prosperidad económica que se va a repetir luego en 2010 y 2011 antes de la muerte de Chávez y que solo en esos momentos va a tener ese ese punto álgico de ingresos digamos de divisas por venta de petróleo que después de 1914 va a sufrir una escalofriante caída entonces ahí nuevamente ese ese periodo comentario prácticamente de 7-8 años de aseguramiento del bienestar de afirmación de las promesas que hizo Chávez para lograr la estabilidad política y económica van a crear cierta esperanza que se va a derrumbar tras su muerte tras la integrada del poder de Nicolás Maduro y luego toda esta situación caótica que se va a presentar donde una vez empieza todo este declive económico empieza la escasez la devaluación de la moneda la inflación va a generar unas condiciones sociales de demanda y de presión por el gobierno que va a generar una crisis comunitaria en todo sentido como lo estableció la visita que hizo Bachelet en representación de la Venezuela y eso pues va a llevar a un especie de estremecimiento a partir del 14 15 16 donde los venezolanos van a salir en busca de mejores condiciones de vida y para hacer la subsistencia de su familia ahí Colombia la siguiente se convierte digamos en este país el receptor de migrantes venezolanos que encuentran en el gobierno de Santos digamos una acogida favorable ya bueno ahí están las cifras y los países son claro Colombia en Sudamérica aparte del Caribe y en el Caribe en Sudamérica la República Dominicana se convierte también en el caso de eso ya lo había dicho Florio entonces creo que es importante para tener en cuenta eso así y si uno uno revisa allí el caso centro americano o el centro de México Panamá y Costa Rica en orden descendente ¿verdad? concentrando la mayor cantidad de población migratoria de migrantes venezolanos en sus territorios y en el caso del sur Argentina en primer lugar Uruguay Bolivia y Paraguay como receptores de migrantes la siguiente en el caso de los países principales como dijimos Colombia Perú Brasil Ecuador y Chile en el caso del Caribe la República Dominicana le sigue Trinidad y Tobago la Guayana Aruba y Curazao como los principales la siguiente en el caso colombiano en el caso colombiano pues hay refugiados estabilizados en el centro mundial que equivalen a un promedio el 35% de la población de migrantes del mundo está en Colombia eso es Brasil son dos mil ochocientos noventa y cuatro dos millones ochocientos noventa y cuatro y en esa misma esfuerzo que hizo el comienzo de Santos y el gobierno para priorizar la población hay seiscientos sesenta y seis en el estado regular en el proceso de obtener este estatus de protección hay mil doscientos y siete y como el estado regular tres mil o cientos oficiales puede que estas cifras hayan aumentado o tengan una variación frente a esta que nosotros hay también quinientos y setenta y tres mil doscientos y setenta y seis estudiantes en el sistema de matrícula de educación en la base y hay sietecientos tres mil doce niños y niñas adolescentes menores de dieciocho de inmigrantes venezolanos esta fuente la siguiente por favor y de acuerdo con migración colombia que es la entidad que regula en el veinte veintiuno la costa caribe colombiana tenía doscientos setenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete o la costa caribe colombiana de inmigrantes venezolanos es un equivalente al quince por ciento del total de la población de inmigrantes a corte del veinte veintiuno solo el treinta y siete por ciento de esa población total refugiada de inmigrantes venezolanos eh tenía permiso especial según informa también migración colombia y las tres capitales de la costa caribe colombiana las tres capitales importantes marquilla y santamato se encuentran entre las primeras ciudades con mayor concentración de población migrante en colombia así que el caribe colombiano tiene una participación importante en esto y según el DANE de la región caribe es la región que más aloca población refugiada migrante en situación de de la ciudad y que quiere decir que a diferencia de lo que puede estar obteniendo incluso en la República Dominicana por las ciudades como Bogotá y Medellín y Cali y en otras ciudades del interior la población migrante pobre es la región del caribe colombiano la región y bueno esto ha hecho que desde el 2018 el gobierno decidió destinar el 0.3% al 0.41 de su PIB para atender los migrantes venezolanos esa demanda que el aumento de nuestra población se haya prácticamente duplicado y en 2023 necesitan ya 665 millones de dólares para apoyar a los en Colombia es una cifra bastante fuerte sobre todo si se considera el colapso del crecimiento económico que tiene Colombia después de experimentar un crecimiento importante antes de la pandemia el 2020 entonces eso deja al país y a los gobiernos en una situación muy compleja para atender estas demandas que están teniendo de atención básica todo esto y por eso será probablemente que en los últimos años en los últimos dos años que empiecen la pandemia esta población migrante venezolana en Colombia está viviendo digamos una situación muy complicada y son muchas razones pero voy a mencionar algunas entre esa demanda de dinero para tener la necesidad de esta población que ningún gobierno o el último gobierno no ha querido asumir esta es la recesión mundial como consecuencia de la guerra yucrán las disputas por los espacios económicos formales e informales que estamos hablando más adelante la reducción de oportunidades laborales por la creciente población que compite entre ellas cambio de gobierno que tiene una respuesta precaria al tema migratorio y una ausencia explícita de este tema migratorio en su agenda de gobierno pues no ha mencionado nada concreto sobre el particular ni una salida a la situación crítica que vive este aumento de la población migrante y por supuesto hay un efecto en el imaginario que tiene que ver con la política biológica y su discurso y de sus digamos de sus ministros contra el tema del hidrocarburos que recrean un poco el imaginario de la crisis en venezuela asociada con este imaginario del socialismo del siglo XXI con el que se asociaba en su posición ideológica reciente tiene un efecto también genera ciertos temores en esta población luego son fundamentales de materiales como la inflación para esta familia el recrudecimiento de la violencia a la inseguridad del segundo puesto como el país más inseguro a nivel mundial la incertidumbre frente a las posibilidades de supervivencia la motivación que han mejorizado todo ha disparado la motivación de estos migrantes para continuar a ver si a mejores condiciones de vida porque ya en coloquiales condiciones de vida que algunos vieron permitieron estancarse ya desaparecieron de ese imaginario también como migrantes entonces esto lleva a una crisis muy complicada en el último año que se están revelando cifras importantes una especie de estampida también de migrantes venezolanos en colombia que está inclusive la migración que tienen unas alternativas para salir de los países eso ha incrementado lo que ya era fuerte que migrantes venezolanos o mejor dicho precipitó el aumento de la participación de los venezolanos vía de la nación colombiana sobre lo que está ocurriendo en el caribe insular colombiano especialmente en la isla de san andrés ya da cuenta de que esta crisis que viven o estas incertidumbres que viven los migrantes venezolanos en colombia y en el caribe está acelerando la estampida y la salida a todo costo de estos venezolanos el darien es un tema complicado y el caribe insular otro tema complicado se considera la zona veipi un minútico y redondeo la regala siguiente porque esto es lo que dicen sobre el tema de petro que ya los venezolanos que ya no quieren enfrentar tan indocumentados que no se tratía para que solucione su problema migratorio y la siguiente y el caso crítico el caribe insular colombiano esa pequeña isla que está enfrenta a Nicaragua de San Andrés y Providencia en el mapa la siguiente que está generando una situación complicada en las islas y una alerta importante por la crisis de seguridad humana que se puede generar en este pequeño territorio y según migración colombia en estudios recientes pese a que el archipiélago de San Andrés Providencia tiene una una oficina de control y circulación se conoce como la OCRE en que todas las personas que me pagan una tarjeta de turismo y se controla la población para que no se quede en este territorio hay en este momento aproximadamente más de 4.000 personas desaparecidas en la OCRE y esas personas desaparecidas es decir que no se encuentran en ninguna parte se sabe que entraron a la isla pero nunca salieron legalmente entonces para la OCRE y para el 1.50 y no hay registro de 1.50 están desaparecidas al territorio de los 27 kilómetros cuadrados que tiene esta pequeña isla y ¿quiénes son esos que están desaparecidos? de que las celebridades se han desaparecido según migración colombia Venezuela 2.150 Ecuador 1.331 China 192 Vietnam 203 Siria 37 República Dominicana increíble 39 la India 24 Ucrania 22 Argelia 16 Cuba 15 y sigue la lista en menor proporción pero esto es para dar una idea de la situación que tiene tanto el tapón del Darién como esta pequeña isla de haberse convertido en un centro de traslado y de movilidad en este contexto de crisis que vive de tránsito que vive como crisis que vive Colombia y esta estampida a la que me refiero que esta cifra creo que me darían la razón aunque son exageradas pero son cifras oficiales entonces esta es de alguna manera en este recorrido en la gran intrusijada atraviesa la migración en Colombia que creo que tiene alerta en las instituciones de control nacional en el país muchas gracias muchas gracias Raúl damos paso a a la tercera presentación de esta primera mesa que va a compartir David Riccardi de la Universidad de Cartagena doctor en Ciencias Sociales por la Universidad del Norte de Colombia magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de los Estudios Internacionales de Roma actualmente es profesor investigador del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena ha sido investigador postdoctoral en Sociología General por la Universidad de Bavia Italia y ha sido profesor en varias instituciones académicas de Colombia e Italia incluyendo la Universidad del Norte la Universidad del Atlántico la Universidad de Magdalena la Universidad de Bolonia de Turín y la Universidad de Nápoles Federico II sobre temas migratorios ha trabajado fenómenos ligados a la diáspora africana en el Caribe colombiano y al proceso migratorio colombo-venezolano fue co-investigador en diversos proyectos actualmente es parte del proyecto los italianos en Cartagena de Indias cinco siglos de migración financiado por la sociedad Dante Alighieri entre sus recientes publicaciones sobre estas temáticas se resaltan interpretar sociedades aporte desde América Latina y Europa una publicación del 2020 escuchemos la ponencia a muevas entre estigmación y resiliencia metamorfosis socioterritorial en un barrio de migrantes venezolanos el caso de Villa Caracas en Barranquilla Bueno, muchísimas gracias Wilson y muchísimas gracias también a nuestro organizador de este evento en particular Antonio Vidal y Francisco Massa y obviamente a todas las personas aquí presentes que nos están acompañando Entonces bueno mi contribución en este panel un poco apunta a dar una perspectiva territorial de lo que es un pequeño trozo de la migración venezolana en específico en un barrio de invasión de Barranquilla denominado Villa Caracas El título de la ponencia es un poco provocatorio porque digamos alrededor de la palabra muevas podemos interpretar una estigmatización pero nosotros con el grupo de investigación que hemos realizado ese trabajo le vemos un trasfondo de resiliencia que queremos describir en pocos instantes el porqué entonces si podemos avanzar por favor con la siguiente diapositiva hacer una premisa este trabajo que le voy ilustrando ha sido parte de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia de Colombia es curioso porque inicialmente nuestro enfoque de investigación en el proyecto estaba enmarcado en la migración del retorno de lo colombiano a Venezuela pero obviamente como en las ciencias sociales no estamos en un laboratorio nos dimos cuenta que obviamente había ese fenómeno que acaba de describir brillantemente Raúl de esa diáspora también venezolana que estaba en paralelo con el retorno de Colombia y bueno nos enfrentamos con la realidad del barrio Villacaracas y hemos podido un poco ilustrar la historia de vida de varias personas que están ahora también como parte de esa etnografía visual que les estoy mostrando en la siguiente diapositiva aquí hay una panorámica geográfica de donde se ubica bueno Barranquilla ya saben todos dónde estás entre Cartagena y Santa Marta relativamente cerca de Maracaibo ahí se logra ver Maicautra Caribo es prácticamente la primera gran metrópoli en la costa que sigue siempre en el Caribe colombiano y la distancia por tierra es de unos mil kilómetros no no es tan tan digamos lejos alcanzar esta ciudad de hecho la migración de la cual iremos hablando en mayoría proviene de las periferias de Maracaibo y la ubicación de Villa Caracas en Barranquilla está en la parte suro occidental de la ciudad conocida conocida como un barrio de invasión llamado El Bosco ahí lo pueden identificar en el mapa podemos seguir con la diapositiva lo primero que bueno como investigadores de la universidad entonces la universidad del norte y del atlántico nos preguntamos pues bueno Villa Caracas es realmente un barrio y no obviamente los los migrantes venezolanos vieron en ese nombre como una forma de rescate identitario pero fue curioso porque los vecinos también eran digamos parte de ese proceso migratorio que Colombia había vivido internamente a raíz del conflicto interno lo identificaron de forma despectiva es decir Villa Caracas en sentido casi de burla en sentido justamente como como le comentaba poco antes despectivo prácticamente Villa Caracas era un no lugar de hecho otros colombianos de de origen desplazada veían ese sitio como un no lugar lo iban a llamar también como Villa Tablita y era un sitio realmente de de un contexto de escombro donde inclusive en un periodo anterior la procedente administración local había tratado de hacer unas construcciones populares fracasadas digamos con el derrumbe de de las edificaciones entonces esta es una consideración bastante relevante sobre la la denominación de de este contexto del barrio Villa Caracas aquí podemos apreciar en la diapositiva anterior se puede apreciar algo que un un gran geógrafo latinoamericano Milton Santos tal vez identificaría una rugosidad territorial como como todo el territorio especialmente las periferias de américa latina y del caribe no adquieren una propia una propia piel en el sentido de de rugosidad territorial consideramos esta expresión de Milton Santos muy emblemática también para nuestro contexto y bueno siguiendo la siguiente diapositiva eh hayamos un un fenómeno que eh hoy en día en investigación la iniciamos en el dos mil diecinueve luego la veinti veinte por cuestiones obviamente también de de pandemia pero en ese entonces no había mucha discusión sobre la migración sur sur eh consideramos que eh realmente la 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 diáspora venezolana obligó mucho también en ámbito académico a a poner una lupa sobre los fenómenos migratorios sur sur que no solo en américa latina pero también en áfrica en término intracontinental tiene una relevancia muy grande que son obviamente muy invisibilizados muy subestimados entonces nuestro contexto identificamos un fenómeno que fue transperiferismo es decir contrariamente a las teorías hegemónicas sobre migraciones no que se suelen ligar a a patrones económicos pensemos en las teorías neoclásicas de migraciones que ven la razón de migración por razones económicas eh si bien en vía Caracas también había rasgos de esa teoría hegemónica pero vimos que había una razón de fondo de red la gente llegaba via Caracas de una periferia a otra de un estado de abandono a otro por una cuestión de solidaridad de red de personas realmente la la razón de movilidad obviamente era un contexto de desplome del estado por un lado pero en un contexto de periferia de partida que terminaba en un contexto de periferia también llegada y el hilo conductor era justamente la red humana de un lado a otro y por eso que propusimos esta idea de transperiferismo es decir pasar de un contexto de necropolitica de una periferia a otra la necropolitica es algo que me introdujo ya desde varios años en la literatura digamos los estudios sociales en la cual muchas veces los estados que no logran digamos proteger sus propias poblaciones prácticamente tienen de muerte más que de vida sobre sus propios ciudadanos y fue algo que hallamos en este contexto de abandono social de Caracas y seguimos un poco un poco más aquí bueno hay una foto bastante emblemática emblemática de esta zona social de abandono la cual prácticamente la única presencia institucional era en ese caso el sacerdote parroco de turno que hacía la misión barriale que además de organizar el sancocho comunitario diario trataba de dar atención a las personas migrantes y en ese caso acá un joven venezolano prácticamente pidió una extrema unción al sacerdote porque hubo una herpes que ya se le estaba convirtiendo digamos en una condición de cancena entonces bueno lo que lo que se evidencia es que en un contexto apparentemente industrial como es Barranquilla tradicionalmente también cercano a la tradición migratoria o en día una zona social de abandono justamente hacia un grupo de población como son los venezolanos provenientes de Maracay y es curioso porque obviamente no podemos contrastar con lo que ocurre la República Dominicana no podemos tener una condición en ese contexto de Barranquilla y de Barranquilla en algún caso si seguimos adelante bueno acá dogramos caminar a lo largo del barrio y obviamente no hay un poder informativo positivo del estado ahí no existe hay un estado de abandono formal total aunque obviamente haya reglas informales muy evidentes lo que hallamos fue de todas maneras una mutilación del yo para utilizar un término de Goffman en los cuales los individuos son estipados de sus propias biografías decididos las historias de vidas pierden completamente aparentemente sentido y con ese trabajo fue algo que identificar las historias de vidas un poco porque obviamente esta introducción nos da un poco humano pero de ahí en un rato vamos a ver cómo estamos respondiendo también una narrativa de significación de un fenómeno también bastante que no tenemos tiempo de profundizar pero vale la pena socializar es el hecho de cómo algunas madres rentan sus niñas para que vayan a los barrios y se crea esta oportunidad obviamente desde una perspectiva de derechos humanos eurocéntrica esto viene lo podríamos obviamente condenar pero desde digamos un camino un trabajo de campo también nos pusimos a repensar este paradigma con las madres que nos contaban la historia es una forma para proteger nuestro interés a nuestros hijos entonces ellos a través de las mafias locales mandaban a cambio del dinero pero a la vez la sacaban del contexto actualmente en el cual residían y bueno si seguimos avanzando aquí un poco describimos la razón del término inicial amoeba del griego luego del latín retoma el significado de cambio de alteración de transformación algo muy distinto al insulto común que hoy en día se puede utilizar en términos descriptivos o la insignificancia en algunos casos hemos visto en el caso de video caracas de estas personas entonces bueno si proseguimos iniciamos esta parte de silencia que hemos identificado un poco partiendo de las reflexiones de julieta de argentina la cual a través de los movimientos sociales marginales identifica la política vivida como un proceso vivo de cambio costal entonces aquí en esta diapositiva central en la fotografía podemos ver cómo los niños juegan con los estuombros alimentándose cotidianamente por ejemplo y si avanzamos con la siguiente también hemos identificado una gran dignidad inclusive en las personas mayores acá la señora Elsa de 76 años que camina con sus grafas de aguas por las estrechas calles del barrio en donde entre otras cosas suelen escaparse de las pandillas de las policías entonces ver a esta señora como una dignidad también es para nosotros una cuestión política en términos de resiliencia y y bueno también es interesante observar cómo a pesar de ese entorno extremadamente difícil por ejemplo hayan construido una plaza una plaza que al centro de la pantalla es una plaza con una fontana con un costado de agua que simboliza un poco el centro del barrio o sea hay una búsqueda de redignificación del contexto de este momento y obviamente también se conforma una una vida de 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 fuerte entre vecinos que por ejemplo que no se no se puede seguir con con una última diapositiva bueno que afortunadamente mucha mucha lástima pero bueno habíamos visto una analogía con eh con eh con la catedral de Gaudí de esta manera y las los cruces que se daban en la iglesia del barrio finalmente creo que la terminar con una gran obra de Silvio Rodríguez con esta niña que nos invita con algo de positiva que eh mencionando por supuesto la canción de Silvio Rodríguez es siempre los niños de estos niños puede sonar algo absurdo en un contexto académico académico tenemos y busca transformar la realidad y siempre transmiten esa positividad de manera un poco eh nos dio otra perspectiva de los datos suele tener un era o de ese ya con la con de esta yo creo que es un poco dar el barrio de Caracas muchas gracias gracias David por la presentación al igual que a Gloria y a Román que fueron los de esta primera mesa tenemos un turno un espacio para comentarios preguntas inquietudes para los miembros de esta primera mesa las de la que nos tenemos un des des dos Gracias. 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 Buenas tardes a todos y todas. Tengo dos, una pregunta y una reflexión. Es decir, un poco la reflexión va agarrando lo que vienes diciendo, que existe una caracterización que es diferente. Habría que ver hasta qué punto, lo podemos conversar un poco más adelante, cuando termine de hacer mi exposición. Pero eso refleja las grandes divisiones que tenía Venezuela y que tiene Venezuela. Es decir, esa Venezuela rica, esa Venezuela, personas altamente capacitadas, era una Venezuela de las minorías. Lo que pasa en el caso colombiano, es diferente del caso dominicano, es la accesibilidad a la movilidad. Y eso explica un poco, y ahí viene mi pregunta. Esta Villa Caracas, ¿cuánta población tiene, existe o llegaste a notar movilidad? Es decir, como un sitio de tránsito, más que de asentamiento, o es un espacio que más bien se está asentando en el territorio. Porque eso quizás puede tener diferentes lecturas para el propio desarrollo de la región en la que se está asentando, o si es un espacio por la cercanía también de la costa y luego hacia otros espacios migratorios, como el ARIEN, Centroamérica, un espacio de tránsito. Porque eso, yo creo que puede explicar ciertas cosas. Es decir, por ejemplo, la necesidad de capitalización para continuar con el proyecto migratorio, o quizás no existe, o no notaste que eso pudo ser una de las prioridades de esta población. Entonces, nos interesa un poco saber qué pudiste o pudieron el equipo de trabajo que hizo la investigación percibir con respecto a la voluntad del propio proyecto migratorio de quien termine moviéndose de su experiencia. Muy bien. Sin nadie más, para acercar una inquietud también. Viendo el proceso migratorio venezolano hacia Colombia, y entendiendo también que en ese contexto se hicieron también algunos procesos electorales en Colombia. Este tema migratorio, ¿cómo se visualizó en esos procesos en los últimos años? ¿Fue un tema importante? ¿Se tomó en cuenta por los líderes políticos que al final terminaron ganando elecciones a nivel general? ¿O no fue un tema que influyó ni determinó nada en los procesos electorales colombianos? Sobre todo en el plano más presidencial. Bueno, yo creo que sí que hay como una diferencia. Solamente quisiera enfatizar en dos elementos un poco con los comentarios vinculados a Marcos y a Jonathan, porque creo que los demás van más dirigidos a David y a Román. Pero sí, yo intenté destacar como esos elementos de la migración que son muy positivos y que no se ven. Pero hay que problematizarlo más, ciertamente, porque yo puedo creer, y hay como parte de los contrastes que hay que hacer. La Dominicana se va por avión, tú necesitas por lo menos un billete. Colombia tiene un territorio, los costos son diferentes, los mecanismos de acceso son diferentes. Como preguntarse, ¿quiénes pueden venir? ¿Cómo vienen? ¿Qué redes tienen? Pero hay unos niveles de precariedades y de vulnerabilidades, porque así como yo destaco, para mí es ejemplo, como las asociaciones de migrantes venezolanos han logrado un plan de regularización migratoria para venezolanos, y si se han involucrado desde la propuesta hasta la implementación, también tengo que hacer el contraste de que el costo para trabajadores que son vendedores o trabajadores en el sector informal es bastante elevado para la regularización. La implementación, la cantidad de personas que están reguladas o que han podido completar el proceso, también hay que ver. Y otras tantas vulnerabilidades, o sea, como que hay que ver ahí, profundizar un poco más. Y sí, como tener en cuenta que lo que vemos, yo creo que un elemento como este no necesariamente somos países de destino, somos de tránsito. Y somos, ¿verdad? Porque el que esté en las islas, que esté en San Andrés, es porque la vuelta, la vuelta son las caravanas. Por ahí, por ahí también hay una dimensión a la que hay que hacerle eso y que hay que seguir profundizando. Sí, bueno, el tema de la desaparición no tiene seguimiento estricto en Colombia, es una política pública exclusivamente para los desaparecidos y milagros desaparecidos. Y en el caso del Darien, se habla de una supera, pasando de los diez mil desaparecidos, unos muertos, otros simplemente los han secuestrado, los han asesinado a los grupos, porque es el, digamos, el corredor más peligroso de América Latina y del mundo para los migrantes. Entonces, hay desaparecidos personas, sobre eso no se tiene ningún punto. En el caso de San Andrés, la palabra que se utiliza, desaparecidos, pues, tiene que ver es porque no están rastreables en el sistema de la oficina de seguimiento. Y efectivamente, a esa diferencia de los que pasan por el Darien, que también tienen unos costos importantes para la movilidad, en ese momento se llega por avión, hay que pagar la tarjeta de turismo. Eso le llaman, lo que pueden, digamos, los migrantes de Venezuela. Así le llamó, esa fue la denominación que le digo la propiedad de la oficina. Porque tienen un avión, tienen unos costos elevados, tienen que pagar tarjeta de turismo, tienen que pagar la vida en isla, que es tener un costo elevado y no es fácil, por lo cual los días que tienen, no pueden trabajar porque no tienen regulación para trabajar por el tema de la OCR, tienen que tener el porno para trabajar, necesitar eso. Entonces, ese ahí es un tema interesante, porque no solamente los que se han desaparecido, digamos así, o han seguido, se han finalizado, el país venezolano, el país venezolano, el país venezolano, el país venezolano, mil y pico de ecuatoriano, entonces, el chino, entonces, eso, eso, en alguna condición, en particular, a ese territorio, su condición transmonóteriza, le permite el acceso a varios colores de inmigración centroamericana. Pero no existe la política de seguimiento a los desaparecidos, así como tal. Deseo un poco el concepto de manera coloquial, digamos. Y lo otro, el segmento que llega a la costa caribe colombiana es el segmento más pobre de inmigrantes a Colombia. Pero ha llegado de todo, a Colombia ha llegado de todo. En Bogotá, Medellín, hay empresarios venezolanos, e incluso empresas, cadenas de empresas que ya funcionan en todo el país. Es lo que ha llegado a diferentes niveles de educación, diferentes segmentos, y se han ubicado en diferentes partes de la región. Esa es la mayor proporción de migrantes pobres que se han dado en la costa. Muchos de esos que eran, tenían familia, habíamos construido casas. Cuando emigraron sus padres, o se fueron muy pequeños a Venezuela, trabajaron y construyeron casas en la costa caribe colombiana, y mandaban remesas. Ahora se replegaron en Colombia con la crisis de Venezuela. Pero muchos de esos días fueron de las primeras migraciones que estaban. Ahora simplemente se replegaron en Colombia y otros siguen, son venezolanos colombianos. Los siguen, se intentaron estabilizar, encontraron unas condiciones propicias antes de la pandemia, aseguraron que su permanencia ya iba a ser definitiva, y algunos dicen que no se van por nada, sobre todo los que están insertos en el mercado negro del turismo. Es decir, en Cartagena, los que controlan todas las redes de prostitución, ese tipo de ofertas que traen muchos dólares, por ejemplo, le están enriqueciendo ahí, ya tienen una mafia que están ahí organizadas. Son otro segmento importante al que se les presta muy poca atención, pero que seguramente la llamarán en los próximos meses. Y están los otros que no resisten, llegan, acumularon, ya no les ofrece lo que esperaban, y son los que están saliendo en esta pandemia. Creo que hay que prestarle atención, creo que a veces decimos cosas así muy, digamos, generales, pero sí hay cosas particulares que están corriendo en el marco de esta migración. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, para la pregunta del compañero sobre el hecho de que si en Vía Canacas había tendencia de tránsito de estilo, hasta donde llegó nuestro trabajo, digamos, habíamos visto el asentamiento, por el año 2009, principio del 2021. Pero a principio de pandemia ya había personas que no buscaban transitar a su otro día tercero, sino hablaban de recursos de recuerdo. que buscaban recursos para volver con sus queridos, porque la pandemia generaba aún más miedo y discusión. Hacía que contestó, digamos, lo que pudimos observar en Vía Canacas. Y sobre el tema electoral, bueno, de mi punto de vista, no sé qué piensan los colegas, pero yo no le he visto mucha atención al marco. Sí había una narrativa de que se convirtió en la misura. Y bueno, no sé si tenemos tiempo para nosotros. una pregunta rápida que quería hacerle a Gloria y bueno a los compañeros en general. Te llamamos mucho la atención a la organización política y social de la comunidad que le indicaban malos derechos. ¿Qué logros tuvieron en el específico, en términos, sobre todo, de estado social, de estado bienestar? Hago esta pregunta porque, por ejemplo, en Colombia, desde que entró el Estatuto Temporal de Inmigrantes, formalmente se facilitó el acceso, por ejemplo, a la decisión, incluso a los papeles, incluso a los inmigrantes, sin muchas trabas, inclusive una asistencia. ¿Qué tipo de derechos sociales se han interpretado? Eso nada. Bueno, tal vez una primera parte de ayudar, pero yo diría que en términos de derechos, la base es común para todos y todas, incluso para las dominicanas y dominicanas. Tú puedes entrar al tema de educación sin necesidad de documentación. Ahí no te lo requieren, primaria y secundaria, sobre todo. El tema de salud tampoco te lo requieren. Hay muchísimos mecanismos para enviar remesas que no implica la retiración de la cuenta de banco, pero sí hay incluso sistemas bancarios que te permiten, con documentos base, sacar cuenta de banco, lo que sea para hacer transacciones. Yo creo que el mayor logro son en términos de regularización migratoria. Uno, el tema de, y que eso, claro, te abre una serie de otras tantas posibilidades. Uno, extensión del permiso temporal, en un momento. Porque eso fue clave, esa lucha fue clave, fue un hito. Y segundo, la creación de un plan nacional de regularización para personas migrantes venezolanas exclusivas. Aquí se hizo un plan nacional de regularización que funcionó con muchísimas irregularidades, que algún grupo migratorio se pudo regularizar, otro no, pero fue amplio. Fue para todos y todas quienes estaban en República Dominicana. Pero adicional a ese plan, al que también podían participar la comunidad venezolana en el país, fruto de esta interacción de las organizaciones con OIM, con varias entidades de misión subidas, con la Dirección General de Migración, OIM básicamente, y con la Dirección General de Migración, tuvo la posibilidad de hacer un plan de regularización migratoria solamente para venezolanos. Con requisitos un poco más flexibles que lo que estaba en el plan de regularización nacional para todos y para todas las instituciones. Y eso es una conquista. No sé si tienen como la dimensión política de esos sitios, pero es una conquista importante. Y eso te abre otras cosas. No, muy rápido. Yo creo que es importante ver también los momentos. El primer plan de normalización, regularización migratoria, fue un plan al que pudieron aplicar personas que habían ingresado hasta cierto momento. Lo que pasa es que el flujo fuerte, y lo vamos a conversar un poco más adelante, en el año que comienza 2016-2017. Entonces, la gran mayoría de personas venezolanas no podían aplicar a eso. Entonces, allí, ese nuevo plan es un hito porque en ninguna otra parte de América Latina, los grupos de venezolanos organizados hicieron parte, no solamente del proceso incluso hasta un poco de diseño e implementación, junto con las agencias de Naciones Unidas, el gobierno, sino que estuvieron durante todo el proceso acompañando el propio registro de los venezolanos. Entonces, yo creo que allí hay un punto que es muy importante y que va a la pena reclamar. Porque, efectivamente, eso no es una lucha que se dio de un día para otro. Lo digo con todas las responsabilidades que se llevaban en el Instituto de Migración de la República Dominicana, en el Centro de Relaciones Internacionales e Internacionales en ese momento. Y nosotros nos reuníamos con los venezolanos varias veces al año, que se hicieron estudios, tanto internos como internos, para poder hacer una caracterización. Lo que pasa es que el Estado Dominicano, en un primer momento, no tomó una decisión, pero deja un ese paseo. Es decir, no los vamos a perseguir, no va a haber un proceso de importación direccionada específicamente a venezolanos, pero no vamos a tomar ninguna decisión específica. Y luego eso va a ir agarrando formas a partir de muchas cosas, entre ellas, muy importante, la participación. Y si uno ve el número de organizaciones venezolanas, a lo largo de los cinco años, realmente han aumentado, cada vez han aumentado. El único gran problema que yo sí veo, dentro de un poco desde el punto de vista de cómo problematizarlo, es la dependencia que estas organizaciones tienen al financiamiento, sobre todo de espacios como F4B. No digo que no logren el financiamiento propio, pero sí digo que es muy importante ese financiamiento. Desde el Sistema de Naciones Unidas, el Sistema Multilateral, la Cooperación Internacional, la Unión Europea. Entonces, en el momento como estamos viviendo ahora, que es un momento donde parece ser que el tema venezolano ya se solucionó, entonces las fuentes de financiación también mermadas por el tema de Ucrania, por el tema de Logorno-Karabaj, por otras crisis, incluso regionales, la externalización de las solicitudes de asilo en Estados Unidos, te va a dar un momento donde las organizaciones ya no tienen la capacidad que tenían para responder a sus poblaciones. Y lo que estamos viendo es la posible desaparición de algunas de ellas, que aún no se ha dado, pero yo sí creo que podría llegar a pasar. Gracias. 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 Y vamos a la segunda mesa de esta tarde de esta actividad que es organizada es organizada por el Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la Universidad de Cartagena, la Maestría en Desarrollo Territorial y Gestión Pública, y también se inscribe esta actividad en el marco del proyecto Connect to Work que coordina la doctora Consuelo Naranjo. En esta segunda mesa iniciamos con la presentación de Francisco Javier Massa, que es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas y Jurídicas y Jurídicas y Máster Interuniversitario en Economía y Desarrollo Territorial de la Universidad de Cádiz, España. Administrador industrial de la Universidad de Cartagena. En la actualidad se desempeña como docente de tiempo completo e investigador de la Universidad de Cartagena, adscrito tanto a la Facultad de Ciencias Económicas como al Instituto Internacional de Estudios del Caribe. Además, coordina la maestría en Desarrollo Territorial y Gestión Pública. Cuenta con más de 12 años de experiencia investigativa y en la organización de eventos en las áreas económicas y sociales, en especial en estudios sobre desarrollo territorial, conflicto y gestión pública. Ha sido también profesor invitado en la Universidad de Sevilla. Es investigador, señor y par evaluador en Minisciencias. Este trabajo también fue desarrollado con Rosario Blanco Bello de la Universidad de Cartagena. En la ponencia, la migración y sus efectos en el desarrollo local, los casos de Cartagena de Indias y Santa Marta. Escuchamos a Francisco Javier. Muchísimas gracias, tanto Antonino, por el espacio para llevar a cabo la organización de este evento, de este panel, que creo que trae un tema súper interesante, que merece la pena todavía muchísimas discusiones. También agradecerte, Wilson, por la presentación y a todos los que están haciendo parte del panel. Aquí esta presentación surge de un proyecto que estuvimos realizando por allá, por el año 2019-2020, y que surge de un conjunto de reflexiones que hemos venido realizando desde la universidad, con la presentación de varias universidades, tanto nacionales como internacionales, que de hecho hace un par de semanas terminamos un evento, un seminario internacional de Migración, Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Cartagena, que involucró a más de 20 investigadores, tratando de poder entender cada vez este fenómeno, que no es fácil. Es un fenómeno fácil de entender, pero creo que el esfuerzo, sobre todo visto desde una perspectiva de desarrollo, pero que permite que podamos aprovechar. Y es precisamente lo que les quiero traer con este trabajo, donde quiero ver la migración y los efectos que tiene en el desarrollo. Y traigo un caso particular de la visión, la percepción de la migración, sobre todo informal, desde las personas que están en los lugares de acogida o destino de la migración. Creo que se ha desconectado el computador. ¿Se deberá...? Ok. Yo creo que se ha... Vale, esperemos aquí el... Vale. ...el oficio, en el proceso y sobre todo que básicamente lo que va mostrando aquí la presentación es precisamente traer esa reflexión y en particular, sobre todo por lo que ha significado a propósito de los diferentes estadios o escenarios del proceso migratorio que se ha vivido, digamos que en Venezuela en los últimos años, que ha traído consigo un proceso migratorio importante. De hecho, con la sierra, con el cierre de la frontera por allá por el año 2014 y que ya venía un conjunto de reacciones en Venezuela que habían, que habían, digamos que, especializado o habían comenzado a dar sus indicios ya a partir del año 2010-2012 que comenzó a generar ese proceso. Nosotros ya desde antes, desde ya, desde el mismo proceso total de cambio del gobierno, sobre todo con lo que ya se tenía realizado, que había sucedido en los años 90, tal vez un punto fundamental que fue ese Caracazo, ese movimiento que se dedicó a principios de los años 80, principios de los años 90, que dio consigo a la muestra de un malestar general en la población venezolana sobre lo que había sucedido y sobre todo por los referentes que ellos tenían desde los años 70 y ya en tratados de los últimos años, que había sido un petrolero. De hecho, algo a destacar que, digamos, colocó en la palestra que no había sido considerado por el entamado de ese entamado, el general de ese entamado, que fue el entamado de Cáceres, que luego fue quien recibió, ante esa gran expectativa que había con miel, trajo consigo ese mal gobierno que tuvo, pues no pudo resolver lo que se esperaba del pueblo venezolano para ellos. Pero básicamente por allá por el año 2017 es cuando comenzó a generarse con la intensidad lo que fue el movimiento venezolano, que se considera en ese momento que no es difícil colocarle fecha, periodo, la idea considera lo que era el tercero de este territorio venezolano, una migración de capitales, que ya había comenzado desde antes, por allá por el año 2013, que había sido un territorio intelectual. De hecho, gran parte de Latinoamérica, en particular Colombia, recibió mucho migrante venezolano con altos niveles de formación, a nivel de doctorado, sobre todo, porque hay que tener algo a recordar de que Venezuela, en la beca mariscal de la cultura, que era de la cultura venezolana, que financiaba estudios de doctorado en cualquier parte del mundo a los venezolanos. Y buena parte de esos migrantes que vieron que ya las condiciones económicas no se divirtieron donde estaban, y se centra en la Universidad de Zulia, por colocar un otro ejemplo, comenzaron a ser recibidos con corazos abiertos en Venezuela, perdón, en Colombia, porque es la capital de alto nivel que el cual estábamos necesitando, y teniendo en cuenta que Colombia no tiene una tasa de formación doctoral, y muchos doctores, unos 20.000 doctores de una población de 50 millones, una ratio demasiado bajo, y abierto los corazos para recibir a esos venezolanos. Pero en particular, esta intensidad migratoria cuando ya existe en Venezuela, que ya las políticas administrativas ya habían incrementado de manera ostensible, aumentó considerablemente ese flujo venezolano, sobre todo por la hiperinflación, el acceso alimentado a servicios de salud en productos, que trajo por su cultura del exterior a la salud, a la alimentación, y sobre todo el flujo migratorio considerado como el asalto de América Latina de acuerdos a los datos de RISCOS por Venezuela. Se estima que la población migrante de Venezuela en el año 2023 alcanza los 6,83 millones de personas. Y de los cuales, de esa población, se estima que en Colombia, ya lo decía ese poco, Raúl Román, son 298 millones de venezolanos. Cifras oficiales. 2.980.000 venezolanos. Cifras oficiales. Cuando hablo de cifras oficiales, que esto no está en cuenta, todo lo que sucedió en pandemia, pero lo que sucedió en las fronteras por el año 2014, en el cual hubo mucha entrada y revivir a venezolanos en Colombia por las fronteras y cargos de camiones ilegales. Y se estima de que ese crecimiento va a llegar a los 3,26 millones. Es decir, que el total de datos de la cifra que vimos anteriormente se estima que el 43,63% de la población migrante de Venezuela, que es a la de Venezuela, tratamos de recibir. Es decir, un gran número importante y lo que implica en materia de planificación. ¿Por qué hacer el estudio basado aquí en Colombia? Porque lo que resulta interesante del proceso hidratorio de Venezuela en Colombia es que, a diferencia de los estudios hidratorios que localmente centran en el euticinio de los vecinos americanos, es que estamos hablando de personas que pasan de un país por las condiciones socioeconómicas de causa a otros que tampoco es que sean mejores condiciones. Estamos hablando de Colombia que la tasa de informalidad del 70%. Estamos hablando de que aproximadamente, que están las cifras, aproximadamente de 10 personas ocupadas, 6 personas a las que están ocupadas, en el caso de Cartagena, de Indias y Santa Marta, que son los caribes colombianos, los pobres de hablar. Esas cifras, digamos, que están en su punto de vista. Se tienen que tener un gran interés sobre qué es lo que está sucediendo, qué razón ha abordado desde ese punto de vista. Y aquí quiero hacer precisiones de manera muy centrada en lo que hemos, digamos, planteado aquí en el teórico. Estamos hablando de procesos migratorios que involucran no solamente el traspaso de fronteras, sino que el traspaso de interno. Por ejemplo, que nosotros lo hemos vivido en Colombia a través de un traspaso, que ha cambiado a partir de un mil millones de personas en desplazamiento interno, o digamos, sí, desplazamiento forzoso interno, pero también involucran que pasa fronteras por razones, digamos, por razones políticas, económicas, independientemente de cuál es la duración o sus causas, y que se estima de que ya hace poco, por ejemplo, estamos hablando de que aproximadamente 200 mil millones de personas en un momento de ese suplemento. Y un incremento importante es el año 2010. Ahora bien, ¿por qué va a ser el interés de la migrante de la migración y el desarrollo local? Porque al fin y al cabo, las migraciones son las que van desde una localidad a otra por diversas localidades. O sea, cuando la persona toma la decisión de que hace un determinado lugar de aquí, y gran parte de esos procesos migratorios pasan o se centran en la ciudad del prediferio. Es decir, que es donde se espera de que las condiciones económicas sean mejores en comparación en los lugares en los cuales están saliendo, con las razones que han nacido. Y que normalmente esos efectos, sean positivos o positivos, sean neutros, normalmente o negativos o positivos, estamos mirando, siempre se van a percibir de la escala local. A veces pasa, tiene que pasar muchísimo, marcarse mucho el efecto a nivel local para que luego tome una importancia, una relevancia a nivel internacional, desde el mercado laboral, creación de empresas, acceso a servicios, entre otros. De allí que las migrantes siempre se ven sujetos a condiciones de mercado en materia de acceso a servicios públicos, sociales, viviendas, y muchas veces se puede evitar o no ser relacionadas con la política que se van a generar en el orden nacional, política a nivel nacional, a nivel nacional, entre otros. Por lo tanto, siempre va a ser importante abordar estos puntos desde la localidad, y sobre todo porque las autoridades locales son las que tienen la mejor calidad. y sobre todo que en materia de efectos, de materia de migración, en lugares de hoy ven siempre lo que es Venezuela es la que es la digitalidad, cuando se ven en el proceso migratorio desde el Paidori, se tienen habilidades, destrezas en la economía local, y eso por supuesto que trae mayores problemas para su recuperación, pero eso también trae elementos interesantes en materia de la tía, por acceder a lugares de, digamos que de destino, que por lo tanto facilitan o podrían facilitar, evidentemente, procesos de intercambio comercial, sobre todo para aprovechar mercados de almoranzas, entre otros. En lugares de destino siempre van a tener presiones a nivel del mercado laboral, sobre todo cuando las personas que vienen migrantes van a robarles los costos de trabajo, con normalmente algunas percepciones, sobre todo cuando se nota que esas personas tienen que competir con los mismos trabajos que están haciendo esas personas en los lugares. Mientras eso no ocurra, van a ser bienvenidos. Si las personas no quieren hacer la tía en el campo y las personas migrantes sí lo quieren hacer, bienvenido. Pero cuando ya hay una riqueza en los mercados, lugares de la comida, ya comienzan esas tensiones. Sin embargo, puede ser una oportunidad importante en materia de desarrollo local, porque puede ser de que esas personas que tengan características, capacidades, conocimientos, que puedan incrementar las capacidades, potencialidades en el sector de destino. Por lo tanto, deben aprovechárselas, o se tienen que implementar políticas de orden local y también nacional, que permitan aprovechar en condiciones lo más equitativas posibles para que las personas migrantes, que normalmente tienen decisiones de quedarse en los lugares de destino, puedan aprovechar al máximo, digamos, puedan ser aprovechadas en el mercado o en el aparato productivo local para generar crecimiento en el territorio. Sobre todo porque esas condiciones migrantes siempre van a estar mediadas desde los migrantes por las capacidades económicas del migrante. La medida que una persona tenga mayores condiciones económicas va a ser más fácil aceptarlo, porque, bueno, este viene a invertir aquí en nuestro país y va a ser más importante generar ese capital. Las capacidades de inversión, la afinidad cultural que tengan, las personas tengan un grupo, más religión, culturas similares, va a ser más fácil integrarse en el país de su vida. Las condiciones que motivan a las personas a salir de su país, y que siempre en la medida que sean más, más, digamos, más, o genere mayores efectos en ella, pues va a ser más la posibilidad que esas personas decidan elegir como país permanente aquellos que han tomado el destino y sobre todo las condiciones a nivel de los países de acogida. Es importante también las condiciones socioeconómicas de los países en comparativa con, de los países de acogida en comparativa con aquellos donde surgen, de los países de origen. Gracias. 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 Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Bueno, gracias Francisco Javier por la presentación. La siguiente presentación es del doctor Jonathan Palax. Máster en estudios latinoamericanos, mención política y cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, y un doctorado en estudios latinoamericanos de la misma casa de la misma casa de la misma casa de estudios. De igual manera, ha sido un becado para cursar estudios menores, tanto en la República Popular de China, en su escuela de gobierno, como en Japón, de la mano de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, para cursar formaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático. Profesor en múltiples universidades nacionales e internacionales, impartiendo docencia en los programas de nuestra universidad, tanto en el Centro de Estudios Caribeños como en otros programas de nuestra universidad. Ha ejercido labores como primer secretario diplomático de la Embajada de Venezuela en la República de Benin, con concurrencia en Togo, Gatna, Costa de Marfil y Niger. Coordinador del Área de Asuntos Políticos y Bilaterales, adscrito al despacho del Viceministerio para Asia, Medio Oriente y Oceanía, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela. Coordinador de la División de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana y actualmente asociado de protección de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados en República Dominicana, entre otras ocupaciones. Con la ponencia, momentos en la diáspora venezolana en República Dominicana, una caracterización vamos a escuchar a la doctora Tampalas. Bueno, muchas gracias a todas y todos por este espacio. Yo voy a tratar de ajustarme al tiempo y lo que vamos a hacer principalmente es ver cuáles son los momentos de la diáspora venezolana, cómo eso compagina con la llegada de venezolanos a República Dominicana. Todo esto con la intención de problematizar un poco el número y la caracterización que hoy día se tiene de los venezolanos dentro del país. Entonces, lo primero que hay que pensar un poco es que la diáspora venezolana, como efectivamente lo decía mi colega anterior en la exposición anterior, no comienza en el 2016-2017, sino que es un período largo de incubación e incluso se da cuando aún Venezuela era país receptor. Entonces vemos que existe una serie de crisis de los 80 y 90, tiene el Viernes Negro, el Caracaso, diferentes golpes de Estado, una propuesta para cambiar el marco constitucional del país. Todo esto genera una gran inestabilidad que se va a ver de manera muy clara en el retorno de todos estos estudiantes de Fondo Ayacucho. Porque en mi caso yo fui evaluador de Fondo Ayacucho en algún momento de mi vida. Y la tasa de retorno era de menos del 5%. Entonces, claro, el Estado ha sido una gran inversión, pero muchos de estas personas en los 70, 80, 90 y principios de los 2000, pues no regresaban al país. O regresaban durante un muy corto periodo de tiempo y luego volvían a salir. Entonces, cuando se da todo el proceso de la Constitución del 91, si es muy tranquilo, ¡nos a todos los años de la Constitución de Tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no! No, no! No, no... No, no, no. No, 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 no… No, 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 no. Gracias. 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 ante la mano agradecerles y bueno, vamos a hacer una presentación sobre la imposibilidad y limitación en los redes sociales un análisis en tres en términos generales lógicamente hay estudios con cierta característica para limitar los caracteres en este caso en esta ponencia vamos a mirar algunos aspectos generales sobre lo que se trata primero que todo los procesos migratorios son importantes de la humanidad anotados estudiantes y lo que propongo aquí es aprovechar las nuevas para seguir aumentando la construcción sobre estos procesos migratorios en el caso en el caso de el caso de hablar de grandes volúmenes de datos es una idea de que va más la idea de trabajar con casos limitados o la idea de trabajar con muestras pequeñas y empezar a aumentar el caudal de datos para que estos análisis sean más exactos la idea del tamaño de muestra la medida que aumenta el retorno disminuye y por lo tanto el concepto de data se vuelve en un día atractivo a la hora de tener datos que provienen de diferentes fuentes y que se generan a una velocidad que llega al tiempo real es decir los hechos que suceden y los análisis entonces no es solo llegar a tener una base de datos porque están los datos almacenados poder llegar a tener el análisis el análisis que se prepara y va incrementando los datos y yo el análisis lo voy mejorando voy marcando tendencias o patrones entonces y aquí aparece la relación bitatas y redes sociales esta idea de evitar de datos es posible que exista a partir de esas redes sociales o la información que transmiten las redes sociales otro es mirar las causas que motiva algo a partir de ese rastro que deja la red y lo otro son las consecuencias que son consecuencias directas de los mismos migrantes o la percepción de aquellos que están al red de nuevo y que no están en estos 203 incluso a través de las redes sociales la idea es mirar posibilidades y explicaciones en términos generales a partir de varios casos 23 casos en total casos recientes y que lógicamente por razones de tiempo voy a solamente centrarme algunos que muestran esas características que permiten aprovechar en ella de data o la idea es que ha evolucionado el uso de las tecnologías no es para manejar las redes sociales es la historia de las redes sociales y es por cierto la primera red social se vuelve un uso común para expresar a partir de un viento de personas y igualdades a través de aplicaciones que hoy están vigentes por ejemplo facebook es la que mayor penetración tiene en américa latina y sigue teniendo en américa latina estas ideas de análisis de análisis de resultados lo que va a hacer es que amplíe la comprensión general sobre las distintas que se dan al interior con el bitrata a partir de los análisis tres puntos de estudio uno es la geolocalización y es que permite la ubicación de la persona en un estado si me conecto aquí en mi computador y hablo de google yo me encuentro en República Dominicana eso deja un rastro que tiene una permanencia en las redes sociales no olvidan los bordos que ahí permanecen en la zona de la persona diferente la otra son las interacciones en redes sociales que se establecen a partir de por ejemplo en 2021 se aplicaban hasta 30 ayudas más de 30 grupos de ayudas en Argentina donde para venezolanos hechos por venezolanos donde comunicación a partir de la lectura de estos datos es el ámbito que se puede obtener para el distinto de las situaciones y lo otro es la búsqueda de la es otro ejemplo interesante para poder identificar los datos por ejemplo una herramienta sencilla ahora mirando por ejemplo una palabra pequeño pequeños tiene un aumento en el interés a partir de las búsquedas en línea desde 2010 está creciendo cuando identificamos la zona donde se aumenta el interés hay una de la región caribe es bueno además de las departamentos en colombia donde más se mencionan los venezolanos donde aparece mayor incremento de interés podría estar asociado al mayor volumen o la mayor preferencia en el estado entonces el 13 y es específicamente un ejercicio de big data manejo volúmenes se analiza a través de estas herramientas que proponen dentro de esto está con la psicología de sentimiento es mirar a partir de unas palabras que se entienden por el diálogo que se generan a través de las redes sociales es si la gente está curiosa o tiene sentimientos negativos con respecto a algo que es desintestivo entonces yo veo que las redes existen más convergencias y se maten la atención para que llegara a ese análisis entonces y los modelos de regresión entonces la mayoría de los casos fueron las dos metodologías que más en su la idea de big data entonces es una serie de desafíos el problema es que las funciones a donde yo podría leer el usuario de otro saber que las redes sociales pueden ingresar y leer un comentario pero no se puede así con twitter donde es más abierto todo lo que se publica es el estudio como entonces herramientas por ejemplo como no y xl permite la lectura pasiva de todos los cuentos es identificado por razones y a partir de la lectura de ti se identifica ese patrón y hay que saber que nosotros dejamos rastros digitales o sea aquí estamos dejando nuestra ubicación siempre estamos dejando cuando lo es fácil para identificar 5 a partir de la lectura de la lectura la lectura de y conocen más de la pareja de toda la vida a partir de esa eso 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 nos da en muchas cosas que se mantiene no es que teóricamente hay que decir que personas que tienen acceso a un smartphone por ejemplo 6% de la oportunidad de tener acceso a un smartphone y a un smartphone y a un smartphone más de las redes sociales y más datos que están generando de más de latinoamericana y de latinoamérica y del caribe 140 millones de usuarios en línea que han liderado lógicamente con 65 millones en el caso de México esto es una oportunidad grande de hacer investigaciones a partir de las redes sociales las posibilidades las posibilidades de datos con buenas herramientas de tecnología aparte de big data la palabra de tecnología va a dinamá por eso no es tecnológico es como normal esa no acercará a procesar una cantidad de datos que hablamos de columbres de datos en algún poder en el caso otro punto es la capacidad de la conexión para que los datos a medio se van generando otro de las posibilidades la otra conexión de variables es que cada vez que yo escribo algo en twitter estoy dejando no solo dejo la posición dejo un hashtag que puede marcar en el video y a la hora y esa información que permite de alguna forma conectarse con varias relaciones y lógicamente la participación y hay varios estudios que se centran en eso motivar a que las personas participen y casos analizados y en el caso por ejemplo un diagnóstico de conversaciones de defensa donde se analizaron 61 71 mil por el post algunos de ellos fueron propiciados a través de los grupos que son fácilmente conectados en Facebook y que al final se nota una sentencia de parte del estudio realizado por no salvo en el sentido que hay una fuerte sentencia negativa una percepción negativa sobre el venezolano en el sentido de la ocupación de Colombia a partir de la otra es el sexo de los datos lógicamente no todo el que migra va en las condiciones de tener un equipo de cómputo ni de tener un celular entonces ahí estamos indicando a una población que tiene esa capacidad de comunicar la otra punto de las limitaciones que se reseña la privacidad y la ética como lo ha dicho el trabajo es un problema de leer y que comenta más que utilizar esa información por ejemplo en este caso la privacidad ética miren el caso latinoamericano de cómo a partir del Twitter del 2017 ha evolucionado el sentimiento negativo hacia la migración a medida que va avanzando un tiempo en relación con el sistema de migrantes tienen una tendencia marcada que también existe en el caso de Colombia para una migración de la migración de migración de de la migración de la migración la migración de la migración de la migración nacional es decir el tipo de la migración de nube o el tipo de la migración o el tipo de la migración de las redes sociales para poder hacer un tipo de análisis en el portado bueno casos de estudio de la que no americano hay varios estudios este por ejemplo sobre inmigrantes brasileños en alemania pero lo que yo quiero resaltar es la parte de la muestra de este caso se analizaron 154.815 palabras entre un migrante brasileño en el tipo de ayuda donde la idea era en alemania desde los comunitarios de los 44.000 y se 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 promete en 2018 donde analizaron 109 489 tweets para establecer patrones y identificar la ubicación de esos migrantes de la caravana y también en el caso por ejemplo este que tiene acceso a más información y puede establecer más controles aquí se pudo determinar de un millón trescientos millones de la ubicación a partir de las redes sociales que son la Weibo y la Weibo permite hacer un ejercicio de movilidad bastante interesante en tiempo real y la otra parte es lo contrario es aprovechar de las redes sociales para tener un beneficio contrario a punto de la determinación por ejemplo la idea de aprovechar las redes sociales y hacer los análisis hacer tráfico de migrantes de México de República de la Unidad es interesante de decir de que hay reto oportunidades está la inteligencia artificial que también está utilizando para hacer análisis lógicamente con más datos en la información geográfica que también se está utilizando una oportunidad interesante para este tipo de estudios la idea del análisis aplicar un tipo de análisis para hacer una visión completa y la integración de las cuantitativas para hacer este análisis que hace mucho más conmigo los software utilizados se aplican aparecen WML y las apps de twitter es la que hay más posibilidades para hacer este tipo donde más se utilizan para capturar los pasos bueno aquí resalto además de los recursos que normalmente se mencionan está el portal de datos de migración es interesante mirar la idea de trabajo para los específicos de migración es interesante terminar el mundial de tecnología en el caso por ejemplo interesante en el caso de un estudio sobre migración venezolana en este caso motivado es por los grupos de apoyo que se realizan en total 21 grupos de apoyo fueron analizados donde el texto que arrojó en los grupos de apoyo implican que se arman para hablar de apoyo económico o sea pues aquí está una idea de lo que está pasando en el pueblo venezolano en el país donde esa motiva a que se creen este nuevo grupo y que se está en la historia es interesante y esto lógicamente hable muchas más posibilidades ahí están partes de los estudios analizados y lógicamente el tema es mucho más complejo y lógicamente la investigación es el concepto de vital muchas gracias a ver yo no traigo presentación de esta parte es un trece paso preguntas bueno muchas gracias por su excelente presentación de la 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 comunidad internazional estas políticas migratorias así luego en sonar más más lo Hemos compartido algunas ideas en la Santa Marta Por los escenarios informales, por los escenarios que han visitado, que estuvieron en la noche de 70, 60, 70, de familia, de un familiar, de cierto confort, porque no pudo la gente, no pudo empezar ni en su momento. Es un momento de medicina que se podría segmentar en Venezuela, pero esa fuga de capitales y lograr un impacto en el que se va a poner. ¿Qué es lo que se ha hecho? Una pregunta muy interesante. En América Latina, no es como gobernante, sino hay encuentros o actores que tratan de desnudir a ciertos tipos de gobernantes. Y solo que uno no ha visto, es un proceso de transmisión de control, pero es interesante, si hay unos países que están desnudados, y desde el momento de 6, hay una ola de países que sirven para las medidas distintas para evitar la pura regularización. No se puede pasar a todos. Entonces, con el caso, con todos nosotros, yo creo que es un paso o algo muy importante, sobre todo los que estuvieron llevando a cabo una respuesta para nosotros. Por primera vez, Y trabaja con una gente que se mueva en la vida, como agente, en la vida, no se mueva. Entonces, aquí yo creo que hay un momento en el cual, cuando se publican, la decisión de realizar la investigación de otros países lo habían hecho. Lo habían hecho en el país, 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 en el país, dentro de la región. Y lo habíamos hecho en el país, dentro de las regiones internacionales, que es un proyecto de normalización que tiene el Estado. Entonces, realmente, las cosas son buenas. Y se mueven los fondos que se lograron contar en un momento específico. Entonces, eso es muy malo. Y por el otro lado, la mayoría de los países que vinieron, vinieron en grandes capitales, no eran en generales. Y que la política es muy malo. Entonces, la política es muy malo. Y que es una condición que, no, no, no. Es decir, a peluqueras, en... y... y que era... que sus hijos... que lo apuntó en la segunda o tercera generación. En la segunda o tercera generación, en la segunda o tercera generación, en la segunda o tercera generación, pero cuando hablabas de la primera ola migratoria, ahora migratoria es muy capitalista, en la segunda o tercera generación, en la segunda o tercera generación, en la segunda o tercera generación, entonces luego, empezamos a hacer los profesores, entonces ya no hay mucho miedo, ya tú no puedes hacer un paso, y luego, si hubo otras personas, en muchas posibilidades, muchas personas, muchas personas, muchas personas, de las profesores, que están en la universidad, tienen un muy, muy buen miedo, y una vez y se dice es mucho más fácil ahora en donde no sólo siempre trata de algo dentro que genere y eso también y el dominicano es un accidente bueno respecto a las palabras clave yo prefiero un estudio que realizó en el 2015 a la venezuela por parte de los colombianos y por ejemplo ellos trabajaron en total más de 200 mil tweets pero pero me encanta ese tweet a partir de la venezuela y toman el primer tuit por ahí sacamos una cantidad de tweets pero fíjense siguen siendo muchos y a partir de ello entonces tiene que ver mucho con el lenguaje el contexto de las palabras que estamos utilizando y de ahí es que el estudio trabaja es utilizar software avanzado de análisis que identifican palabras como palabras como seguridad como prostitución son las capas dentro de ese lenguaje y que connotan lógicamente a identificar estos patrones pero esto puede variar el análisis se meto a más allá de las palabras sino que identificas patrones negativos en términos generales sino es una tendencia negativa de lo que se está hablando y a partir de ahí es donde está el análisis de el punto ahí a propósito y solamente que de salir Gracias. A propósito del comentario, en efecto, antes de la pandemia, digamos que lo único que se comentaba era acerca, no es más serio, porque se ha hecho mucho menos respecto a la institución. Y eso genera mucha controversia, digamos que de las diferencias de las colombianas, que las colombianas, que incluso marcaron los problemas, que no tienen alguna manera de tratar las malas y tal. Entonces, eso es un paso muy complicado de que el público hacía, en este proceso manejándose ya de punto con otra parte. No es un proceso como unaación, es un proceso más importante, tenemos un proceso de interés turístico, con la industria que se llamaba un niño que también decía un niño que ya han hecho los cargados de la industria también un niño un niño y el último nacionalidad y con eso fue enorme 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 yo se me siento tanto en los datos muchas personas de nacimiento no lo hacen un cruce de gato entonces eso eso lo genera y el el pero muchísimas gracias una tarde bastante productiva y enriquecedora agradecer a los investigadores de Colombia de la Universidad de Cartagena y de la Universidad de la Universidad de Madrid los investigadores de República de la Universidad y compartir estas experiencias en el marco en este caso del seminario internacional procesos migratorios venezolanos en el Caribe y el caso de Colombia una actividad o un evento que ha sido presentado por el Centro de Estudios de la Universidad de Cartagena el Instituto Internacional de la Universidad de Cartagena la maestría en desarrollo territorial agradecer también a quienes nos han acompañado de manera especial quienes nos acompañaron en el